Música Muy bien mi gente como estamos Bienvenidos al procedimiento Esto te va a servir cuando por ejemplo alguien te dé un número telefónico Pero por alguna razón no quiere proporcionarte tus redes sociales Porque puede ser personal o porque no está interesado en que tú conozcas más de su vida Y te da el número de teléfono Probablemente para hablar con WhatsApp o en línea directa Por la razón que sea vamos a tratar de encontrar a esta persona con el número de teléfono Vamos a entrar a Messenger Te aclaro que estoy en la última actualización Si tú no tienes la última actualización y lo intentas hacer y te da error Pues es probable que no te esté funcionando porque no tengas actualizada la aplicación Sin embargo si te funciona para ubicarte Porque cambia la interfaz Debes ubicarte en que te aparezca este icono que está aquí Que te estoy señalando Donde están dos personitas Vas a dar tapa allí Recuerda que estamos en Messenger Vas a dar tapa en la parte superior derecha Donde está una persona con un signo más Y vas a dar donde dice agregar contacto En la parte superior derecha donde está más Aquí donde te estoy señalando Entonces mira te da esta opción Que estamos viendo acá donde dice literalmente Ingresa el número de teléfono de alguien para encontrarlo en Messenger Recuerda que cuando te das de alta en Facebook Te pide automáticamente un número de teléfono Toma en cuenta que hay una configuración Para que las personas no puedan encontrarte a través del número telefónico Que te voy a mostrar más adelante Y si esa configuración está bloqueada Pues no vas a poder hacer este procedimiento Sin embargo no muchas personas bloquean esto porque no lo saben Y entonces te va a aparecer Si tú tienes el número de teléfono Y lo ingresas en este procedimiento Y está registrado te va a aparecer el perfil automáticamente Entonces vamos a escribir el número Y vamos a dar en agregar contacto Mira dice me aparece el perfil de la persona Y me dice se agregó a tus contactos en Messenger Y me da la posibilidad de anular o no o dejarlo O de enviarle un mensaje Si tú no quieres que esta persona sepa que esto lo estás buscando Y te recomiendo por supuesto que para evitar el que aparezcas En las opciones de búsqueda Porque esto es así Messenger y Facebook identifican automáticamente Que estás haciendo Que estás interesado en esta persona Y te va a presentar como un posible amigo Cuando le aparezcan las opciones Las sugerencias de amistad Entonces si realmente no quieres dejar huella Tienes que usar un perfil Un segundo perfil Un tercer perfil No tu perfil original Te lo aclaro Entonces en este caso yo voy a anular Porque no quiero absolutamente nada Y vamos a eliminar Sin embargo ya viste que el perfil está ahí Tú puedes ir a checar Lo que tú estés necesitando Para ubicar a esta persona Está claro obviamente Que ten cuidado al usar la información obtenida A través de este procedimiento Y que consecuencias morales, éticas y por supuesto legales Si utilices inadecuadamente La información que obtengas con este procedimiento Como les digo siempre Si les gustó Manito arriba por favor Y suscríbanse Nos vemos muy pronto No olvides suscribirte Comentar y calificar el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!